Llegaron la noche de miércoles y madrugada de jueves las lluvias a la provincia y ciudad de Linares en un frente anunciado de esta manera por la Dirección Meteorológica de Chile. Pese a que las precipitaciones fueron regulares, se realizaron monitoreos a puntos de potencial problema de inundación para las personas en Linares. Esta es la prolongación de la calle Yervas Buenas con la vía exterior Molino, estamos en la circunvalación exterior Norte y las aguas lluvias que escurrían precisamente que inundaban a más de 500 familias. Hoy día, gracias a Dios, las lluvias son menores, sin embargo, ya con estas obras que se están realizando, gracias a la autorización que nos dio don Eduardo Álvarez y su hijo, hemos pasado retroexcavadoras, funcionarios municipales están todavía en proceso de emergencia ya en estos momentos. Según los antecedentes proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile, las lluvias no serían más que regulares, de manera de chubascos, con vientos, hasta el viernes entre 25 a 40 kilómetros por hora. Esperamos que las aguas lluvias puedan escurrir, cruzando las circunvalaciones exterior Norte, gracias también a un propietario colindante, el señor Figueroa, estamos realizando las obras de canalización precisamente para que puedan escurrir estas aguas y se puedan conectar con el callejón Camino Las Vegas. El frente de lluvias declinaría en la zona central del país en la jornada de viernes.